El Complejo Inocitivo El Complejo Inocitivo El Complejo Inocitivo El Complejo Inocitivo El día de ayer, por acuerdo unánime de todos los asistentes, decidimos seguir trabajando y seguir bienestando para que nos paguen nuestro salario. Les agradecemos a cada uno de ustedes que estén en sus centros de trabajo atendiendo a la población. El Complejo Inocitivo Sin el dinero para el pago de los trabajadores. Por eso, le exigimos a Nacho Ceralta que pague nuestro salario. El Complejo Inocitivo Los exigimos A, B y C están en protesta por el pago de nuestro salario. Pero también están en protesta en el Poder Judicial y ahí se han sumado todos los jueces, todos los secretarios de acuerdo, proyectistas y funcionarios de confianza. Y estarán ahí no se han pagado ni la sección de septiembre. Aquí, en el Complejo Inocitivo, aquí, en el Complejo Inocitivo, al Ejecutivo Central, haciendo un esfuerzo extraordinario por recursos propios, no por el apoyo del gobierno federal, se les ha pagado su primera y su segunda extensión de septiembre. Pero nos falta la primera de octubre y la sección de octubre y los tres pacientes. El Poder Judicial ha decidido que desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde mantiene su plantón de protesta, todos afuera del Poder Judicial. El Poder Judicial del Estado nos organizamos con ellos porque allá no han recibido ni un peso de la sección quincena de septiembre. Igualmente están en esta protesta los compañeros del Congreso del Estado y habrá comparecencias en los funcionarios y ahí también se van a manifestar nuestros compañeros del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Lo mismo sucede en la Fiscalía General del Estado. En este momento están todos unidos en esta protesta. Sucede lo mismo en el DIF y San Arco Lima, en todos los casos, en las oficinas centrales, en el Centro de Convivencia de la Cercera Edad, en todos los espacios del DIF y San Arco Lima. Sucede lo mismo en la Secretaría de Cultura. Sucede lo mismo en todas las áreas del gobierno del Estado, en el Tribunal de Justicia Administrativa, en el Tribunal de Hermitraje y Escalafón. Es decir, todos los trabajadores activos, los 2.270 trabajadores activos, miembros del sindicato, se están manifestando el día de hoy de 10 a 12 de la tarde y en el Poder Judicial de 10 a 3 de la tarde. Nuestra solidaridad y la lucha continúa hasta que nos pague. Queremos también informarles que hemos hecho planteamientos muy puntuales al gobernador del Estado el día de ayer, para que se hiciera todo lo necesario para la pago de la segunda cancela de septiembre y primer de octubre. Igualmente, hemos trabajado comunicación con la gobernadora Indira Vizcaíno, ya que a ellos dos les encargó el presidente de la República instrumentar el procedimiento de pago, porque el salado es agrado de los trabajadores. Y a los dos les pedimos que pongan de acuerdo, que dejen de desconfianza y sean humanos. Y hoy me paguen a todos los trabajadores, porque les gustó. ¡Muchas gracias! Queremos que la lucha continúe todos los días, de aquí hasta el día primero de noviembre, hasta el día que nos paguen. Vamos a estar y no dejaremos ir a Nacho Peralta hasta que le paguen a todos los trabajadores. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Despedimos al término de esta manifestación! ¡Nosotros deberíamos regresar a los pacientes de trabajo y seguir sintiendo a la población con honestidad y eficiencia! ¡Despedimos a nombre del sindicato esta lucha y este esfuerzo y el servicio que le da al pueblo sin salario! ¡Estamos trabajando! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, Matilde, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar si es que de qué anda el primero de noviembre no les pagan? ¿Serían a un paro laboral o qué harían? Vamos a intensificar las acciones de lucha y qué va a suceder, lo que decidan los trabajadores. Estaremos en comunicación permanente con ellos, tenemos varias estrategias, no las podemos adelantar, pero estoy convencido que nos van a pagar nuestro salario y prestaciones. Vamos a seguir luchando hasta lograrlo, en pie de lucha hasta el final. ¿Es decir que no descarta paro laboral? No descarto ninguna acción ya. ¿Desde la semana pasada dice que ya se les va a pagar, pero bueno, esa fecha no se llega? El procedimiento para que haya un recurso, el procedimiento financiero, un instrumento financiero ya está autorizado, se llama bono cupón cero de Banobras al gobierno del estado de Colima por 180 millones que alcanza para pagar la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre. Solamente falta el clic final para que le transfieran el dinero al gobierno del estado. ¿Es la federación la que no está haciendo ese clic? No tenemos el dato quién no lo esté haciendo. Lo que sí tenemos claro es que el gobierno del estado por la autorización del gobierno federal de Hacienda, porque pasó la firma de Hacienda, instrumentó esto en Banobras, que manda los recursos, bono cupón cero directamente, a la cuenta concentradora de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado e inmediatamente llegan los recursos, se transfieren vía electrónica las dos quincenas de pago, la segunda de septiembre y la primera de octubre y dejamos a que nuestros trabajadores, nuestros compañeros tengan tranquilidad en su familia, tengan dinero para venir a trabajar y poder sostener sus gastos familiares. ¿En Banobras está el clic para dar los recursos? ¿En Banobras? Todavía no, desde el viernes está que ya los transferían, después el lunes, y como la Secretaría de Finanzas se comprometió a pagar el lunes, el mate redució porque no le dieron clic al recurso que ya está autorizado. ¿En Banobras no van a dejar ir a Nacho si no les paga? ¿Cómo le van a hacer? Vamos a parar hasta el avión, que es necesario, nos vamos a colgar del avión en el que se quiera ir de aquí de Colín, aquí vamos a estar hasta que nos paga. Matín, ya más de un mes que no le dicen, no te perciben sueldo, ¿algún trabajador se te ha puesto mal o te han reportado algo? No, 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 hay casos de embargo o algo así. Por supuesto hay problemas financieros, hay incluso usura, ha sido motivo de usura, ante la falta de dinero recurren a los créditos y ustedes saben que hay mucho ofrecimiento de crédito y eso es lacerante porque les cuesta 60, 80, hasta 100% de interés anual, es decir que lo que están pidiendo hoy lo van a pagar en 2, 3 años. Están empeñando su futuro debido a esta crisis financiera, este quebrato que se hicieron en el gobierno. ¿El contrato ahorita no puede prestarles dinero y apoyarlos? Lo estamos haciendo muy poco con los del Poder Judicial y jubilados que no les pagaron la segunda quincena, 1,500 pesos le estamos prestando para subsistencia sin intereses, lo retoran en Aguinaldo como Aguinaldo y no tenemos los recursos eficientes porque el gobierno también los tiene, no nos han enterado los recursos y la familia de los trabajadores pues está padeciendo la falta del pago de salario. Dirigente, acerca de las denuncias que usted presentó con el gobierno del estado, con el gobernador, ¿qué avances tiene? Están firmes, claro está en la investigación y también hay que decir hay un abono importante de la deuda, de los 82 millones se han enterado 50, faltan 32 millones. Va avanzando, está surgiendo efectos la denuncia porque o se cumple y se repara el daño o se le impone la máxima pena que es incluso la prisión preventiva y el juicio de responsabilidad penal que establece el código penal del estado. ¿Han dialogado con el gobernador ayer y el reino? Ayer, todos los días estamos hablando con todo el oficial necesario para que se le paguen los datos. ¿Qué les ha dicho el gobernador? Pues está esperando nada más que llegue el recurso y que ningún recurso se va a tener otra cosa que no sea el pago del salario. ¿El recurso propio del estado no tiene ahorita? Se pagó lo que se tenía, se pagó una parte de la segunda quincena. ¿Hay confianza Martín que les paguen en la semana próxima, antes del 21 de noviembre? No solamente confiar, hay derecho que nos paguen este salario. ¿Esta actividad, esta acción que están realizando ahorita es un paro laboral y por cuánto tiempo? Esta acción es una manifestación de protesta pacífica en horario de trabajo por dos horas por el impago del salario. ¿Estas dos horas se paran las labores? Sí, por supuesto, estas dos horas es de protesta, de enérgica protesta. Sábado y domingo, tratar de tener otros ingresos, que los compañeros tengan libertad de buscar alguna actividad para que tengan ingresos. Tampoco lo van a movilizar sábado y domingo sabiendo que no tienen en qué moverse ni con qué. Son estrategias de lucha inteligentes que van a lograr su objetivo. De eso no tengo la menor duda. ¿Esta actividad como hoy va a continuar la próxima semana? Podría continuar, si no hay respuesta, pero habrá otro tipo de acciones más importantes, más enérgicas que habremos decidido. ¿Es posible algún bloqueo de carretera? No bloqueamos carreteras, tomamos la circulación de las carreteras y la hacemos de nuestro profesor de todo. El Poder Judicial dijo que si de aquí a lunes ellos no les pagaban, iban a ir a paro laboral. Ya desde hoy está el Poder Judicial, que están en esta protesta, que ellos se mantienen en paro. Nosotros, el paro laboral es el último recurso porque queremos afectar lo menos a la producción. Si ya no estamos afectando nosotros, estamos demostrando de qué estamos hechos para trabajar, para salir adelante. Pero va a haber un momento en que ya no se pueda, ni siquiera acudir al centro de trabajo. Es posible que no haya ya ninguna posibilidad de acudir a trabajar y que si no se pagara, eso se paraliza. Y lo que menos queremos es que eso suceda, porque le afecta al Estado. Por eso, lo que estamos exigiendo es el pago. La gobernadora electa les ha pedido paciencia, tienen paciencia. Ya le dijimos ayer, ya le pedí a los trabajadores paciencia y nos dijeron que sí, pero que nos paguen ya. Tienen hambre. Que tienen hambre. Y que es mucha justicia. Gracias. Gracias. Bueno, ya estuvimos bien. Bueno, ya estuvimos bien. Bueno, pues seguimos aquí en lo que es el complejo administrativo, en donde los trabajadores sindicalizados se encuentran haciendo este paro de laborales por dos horas. Empezaron a las 10 de la mañana y terminarán a las 12 del día. La exigencia es para que se les pague sus quincenas. Ya tienen pues dos quincenas que no les han pagado. Y ahora ya va por la tercera. Así que lo que están exigiendo es el pago, el pago de los quincenas. Cabe señalar que en todos, en todos los centros de trabajo del gobierno del estado, están realizando una acción similar. No solamente aquí en lo que es el complejo administrativo. No solamente aquí en los quincenas. No solamente hay que ser. No solamente aquí en los quincenas. No solamente hay que ser. No solamente hay que ser. Ya, ya. Este es el edificio en donde se encuentra el despacho del gobernador Es por eso que se están concentrando aquí Para exigir el pago ¡Eso que cojo este también está manifestando! con cucharas y de rafones de agua escuchando escuchando lo que es su pago amigos del video breve hasta aquí llegamos con la transmisión seguiremos informando escuchando lo que es